Hola, soy Martina de martinaturalbienestar.com. Según la medicina tradicional china, en otoño se produce un cambio de energías como en primavera. El otoño corresponde a los órganos del estómago y el bazo páncreas y pulmón, piel e intestino grueso. Los colores son el naranja y el blanco. Vamos a ver qué alimentos son los mejores para prevenir los resfriados para el invierno. Durante el otoño es momento de comer y preparar nuestro organismo para que luego en invierno podamos evitar los resfriados. Entonces, como decía en la introducción, alimentos de color naranja y alimentos de color blanco son los que nos van a favorecer el proceso digestivo y a cuidar nuestro sistema digestivo, como digo, el intestino grueso, la piel y los pulmones. Entonces, alimentos como los caquis, alimentos como las castañas, los melocotones durante el verano tardío, que son los últimos de esta temporada, alimentos como los boniatos, los ajos, las peras, las coliflores, que empiezan ahora, son alimentos ideales para empezar a preparar nuestro organismo para prevenir los resfriados de invierno. Además, las setas, que son de temporada, también nos ayudan a tonificar el sistema inmunitario de forma que prevendrán nuestros resfriados de invierno, como digo. Y, por último, es necesario e imprescindible los alimentos probióticos, aquellos alimentos que nutren nuestra flora intestinal, de forma que también tonifican nuestro sistema inmunitario. Aparte, aparte de los alimentos, podemos tonificar nuestro sistema inmunitario haciendo ejercicios de respiración o favoreciendo alimentos que sean ricos en fibra. Alimentos de respiración para liberar y tonificar estos pulmones, que son uno de los órganos que están vinculados al elemento metal, que es el de otoño, y además, transpirar por la piel va a ir bien. Otro factor a tener en cuenta es la importancia de mantenerse bien hidratado. La hidratación también favorecerá que vayamos bien de vientre y que podamos eliminar a través del intestino grueso nuestras toxicidades. Y, por último, otro detalle a tener en cuenta es que durante el otoño, como hay un cambio de temperatura y se va llegando a una temperatura más fría, es importante no comer todos los alimentos crudos. Empezar a comer alimentos algo más cocinados, hacer, por ejemplo, ensaladas templadas, hacer salteados, salteados de setas... Y esto también ayuda a preparar nuestro organismo de cara a los meses más fríos. Bien, entonces hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un like y coméntalo. Compártelo también con tus amistades y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.